... Hablando de política y religión, si hay alguien que logra una exacta comunión precisamente entre esas dos palabras, esa es Lilita Carrió, y es así nomás. Lilita todos los días arma un quilombo y desarma un partido político. Todos los días, todos los días religiosamente. Fuerte el aplauso para recibirla a ella, Lilita Carrió. Digo, no soy Verónica Ojeda, ¿está? ¿Me siguen? Malas noches para todos. Sean malvenidos a este teatro ultracarnerista. Quiero decirles que mientras ustedes se distraen acá riéndose, se están robando al país. ¿Está? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Cada vez menos, ¿me siguen? ¿Está? ¿Y saben qué? Seguramente trajeron el auto, ese auto que se compraron gracias a esta década corrupta y carnerista. Está pronosticado granizo, se les va a hacer pelota el auto. ¿Está? Eso porque son cómplices. Cómplices del robo y del saqueo de la Argentina. ¿Está? ¿Me siguen? No sea mala onda, Lilita. La gente vino a divertirse, ¿no? Cómplices. No sea... Corruptos. Pula. No sea tan negativa. Es que yo soy TN, toda negativa. ¿Cómo me gustaría hacer un trío con los leucos? El pendejito me calienta. ¿Viste cuando el padre le dice, cuídate, changuito? Y él le contesta, chaupa. Lo pondría entre dos pancitos, mostaza, sabor, ketchup, papitas y me lo comería. Y vos, te estuve investigando, ¿eh? No hay nada para... David Rottenberg, ¿vivís en Tigre? Sí. Cómplice del narcotráfico. De lavado no te puedo acusar, porque bueno. Igual me cae bien, Rosita. Qué bueno. Adoro al pueblo judío. ¿Me trajiste anillas? Tres docenas. ¿Me querés cagar de hambre vos a mí? ¿Sabés qué? Con tres docenas no me conformo. Ahora estoy enojada. Corrupto. Cómplice. Carnerista. Petizo. Perdón, ¿está bailando? No, me estoy depilando. Método natural. Yo siempre cuido mi estética. ¿Te gusta mi rubio? Muy bonito. Coleston Pollo Sobrero. Bueno, ahora que la noto de mejor ánimo y con ganas de moverse, ¿tiene ganas de bailar y cantar? Ay, sí, un reggaetón. ¿En serio le gusta el reggaetón? Sí, me encanta. Yo pensé que le gustaba más la rumba, la rumba, la melba y otras galletitas. Violencia de género esto. No te zarpés conmigo. Bueno, casualmente que le gusta el reggaetón. Tenemos preparado uno. Ah, sí. Sí, la letra fue hecha con frases que ha dicho sobre usted un gran amigo suyo. ¿Quién? Aníbal Fernández. Ese corrupto, carnerista, responsable del narcotráfico y del saqueo en la Argentina que se pone cocaína en el bigote. Él dice que es caspa, es cocaína. Bueno, ese. ¿Le parece que yo arranco? ¿Usted me sigue? No me carneré la muletilla. ¿Está? ¿Me siguen? El me siguen es mío. Ojo, Russo. No, está bien. Porque soy experto en demoliciones. Desarmo la fórmula teatral, ¿eh? No, no, por favor. Música, maestro. Música, maestro. Eh, eh, eh. Y a todos al picoyó. Contra Taza, contra Cobos, contra Taza. Solo me gusta el pro. Contra Miller, contra Pino, contra Scioli. Qué fuerte está el lusto. Contra todos y Sofía y Blanco. ¡Eh, eh! Algunos acusó de narcos. ¡Eh, eh! De ser bancados por los bancos. Y se espó al barranco contra el niensioli. Es Cristina pero manco. Cena ajena, loca, loca. Dicen que está loca, medio insana. Gorda, llena, loca, loca. Cuánto le queda a Pino Solana. Cena ajena, loca, loca. Abre la boca y arma a Quirombo. Gorda, llena, loca, loca. Síndrome de abstinencia al mondongo. Cada vez que habla es un despiole. ¡Ya no la aguanto más! A todos les pasa aguitas y olé. ¡Españera! Me siguen. A Pino lo mando al cine. ¡Ya no la aguanto más! Son todos narcos, también diner. Tú me invitaste a un ney. Y hoy Lilita lo desarró. ¡Corruptos! ¿Qué le pasó a esa mujer? Creo que ya es lo que sube. Me llamaste y me sumé. Soy la oveja que descarrió. ¡Qué religiosa mujer! El milón es mi religión. Todos putos. Todos putos. Todos putos. ¿Y arranca o no arranca? A ver si así puedo. No, no, para allá no, que está la gente. No, para acá no, que están mis prótesis. Visite Puerto Madero. No, Puerto... ¿Qué era? Mundo Marino. Era allí, más o menos. Esperá que voy a llamar a Emergencias Médicas. ¿Hola? Hola, sí. Emergencias Médicas. No, ¿qué automóvil club? No, espere, no me cortes, ya que no me manda una grúa. No, no dije que me manda de la rúa. Dije que me manda una grúa. Me cortó. ¿Y ahora? ¿A quién llamo? Alzame. Alzarte ni en pedo. Así que me manda una grúa. No, no sé. ¿Qué? Vídeo. Vídeo. ¿Qué? ¿Qué? Batman. ¿Qué? Gracias.